Música Dibujas con suave tacto la línea de mi boca Contorno azul en mis labios tuyos Adito tu aliento, percibo tu alma Hay pájaros lilas, rumor a despedida Un sabor acre palpita tenazmente Tiembla tu boca Y mi nombre se deshace en tu lengua Tu lengua que me ata para darme muerte Confusión, enlace, en breve asfixia Se diluye el tiempo en nuestros cuerpos En esas ramas verdes sobre tierra Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias.